Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de esta réplica automotriz tailandesa del Lamborghini Veneno que es ni más ni menos que un Toyota modelo MR2 y bueno, ahora vamos a presentar, les voy a presentar un nuevo ejemplo de por qué las proporciones de un auto son bien importantes especialmente si buscan copiar un superdeportivo de motor V12 con un pequeño auto roster japonés y ahora vamos a hablar de aquello, bueno el Lamborghini Veneno es uno de esos autos con una estética realmente extrema aunque alguien lo mire por donde lo miren, en la cúpida del exceso y a su lado hasta un prototipo de resistencia parece poca cosa bueno, por ello es normal que más de uno quiera hacerse con un auto tan singular otra cosa es que uno tenga casi 4 millones de euros a mano así que es comprensible que algunos busquen tener algo parecido sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero y bueno, así que se llega a Tailandia que es junto a China el paraíso de las réplicas donde se ha creado este curioso Lamborghini modelo Veneno Roaster o más o menos algo parecido a este Hypercar italiano bueno, queda por delante, queda falta de algunas piezas que se ven aún no se han instalado como por ejemplo las luces delanteras por ejemplo el trabajo con esta réplica es muy bueno aunque ya mirándolo de perfil hay algo que no termina de encajar bueno, es muy probable que se deba a que debajo de esta nueva carrocería se encuentra un Toyota MR2 un Roaster mucho más chico que el Lamborghini al que está intentando imitar y bueno, se puede ver de hecho como la parte frontal se extiende mucho más allá del final del chasis bueno, mientras que lo que es la parte posterior está fielmente reproducida tiene una accidentada transición hacia la cabina con trazos que no recordamos haber visto en este carísimo super auto italiano bueno, habrá que darle beneficio de la duda por lo que a uno, que por estar todavía por no estar todavía terminado completamente pero acabe como acabe bueno, su dueño se garantiza un auto con el que no va a pasar desapercibido ni por un precio por un valor mucho más bajo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao